Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Quiroz y vamos con el pronóstico del tiempo por y clima para Vaya Linda. El día de hoy las condiciones húmedas que vivimos ayer se mantendrán similares, sin embargo, un poquito menos de precipitación en comparación a ayer. De todas formas, los departamentos de Córdoba, Sucre, Centro Sur de Bolívar, Departamento del Cesar, Estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perija, Sur de la Guajira, Centro del Magdalena y algunas zonas puntuales del Departamento de Atlántico, seguirá con precipitaciones en el transcurso de las siguientes horas. Las probabilidades de lluvia para las ciudades capitales se encuentran de la siguiente manera. 80% para Cincelejo, 70% para Montería y Valledupar, 60% para Cartagena, 50% para Barranquilla y Santa Marta y 40% para Río Hacha. Las temperaturas se mantendrán normales, pero ojo porque próximamente habrá un aumento significativo de las temperaturas que estaremos informando. Las lluvias más fuertes se concentrarán en Córdoba y Sucre principalmente, sin embargo, no se descartan algunas lluvias en el litoral costero. Mucho ojo con las crecientes súbitas de ríos que continuarán y se seguirán presentando en el transcurso de hoy. Ayer tuvimos informes de crecientes súbitas en el río Guatapurí a la altura de la cuenca alta del propio río y del río Abadillo. Siguen la alerta por crecientes súbitas y por inundaciones lentas en la región de La Mojana y otros sectores que sean inundables. Las temperaturas se mantendrán completamente normales para la época o un poco más frescas que ayer. Gracias.